El matiz y el espuelo Cuando nos ven por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos, al beso de la piel Un amor por voluntad Y aunque en cueros, no hay un beso que no Lo disfrutan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina, porque aquello no está bien La otra opina, porque se levanten Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién te tiene? Palomas al vuelo Volando a ras de suelo Mujer con la mujer Pusco yo por la luz De tirarles la primera piebra Si equivoco la ocasión Y la salió labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a tu ser Si no busco, ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Que con mis piedras hacen ellas su pared ¿Quién te tiene? Palomas al vuelo Morando a ras de suelo Morando a ras de suelo Y otra mujer Que con mis piedras Que aquello no es la bien La otra opina Que crees ser la bien Lo que opinen los demás Es la que más Quien pretiene Para no pasar vuelo Ponando atrás de suelo Por atrás de suelo Quien pretiene Para no pasar vuelo Ponando atrás de suelo Quien pretiene Quien pretiene No es No es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!